Hoy, 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 hoy es el día mundial de los grupos de Whatsapp. Un día en el que hacemos una comparación de la cantidad de grupos en que estamos versus los grupos en lo que realmente hablamos. Whatsapp es la aplicación líder de mensajes instantáneos a través del internet. Esta aplicación se lanzó en el 2009 en un inicio para iOS y un año después para Android. Luego, para el año 2012, se popularizó masivamente hasta la actualidad. Facebook notó esa popularidad y no perdió tiempo para comprarla en el 2014 por nada más y nada menos que 19 mil millones de dólares. ¡Oh! Nada más. ¡Auch! Desde la llegada de Whatsapp a nuestras vidas, muchas cosas han cambiado. La manera en la que trabajas, la comunicación con tus familiares e incluso hasta la forma en que te enamoras. Sí, así es. Hoy solo basta con varios mensajes de saludos en las mañanas, unos cuantos emojis y unos voice notes esporádicos para conocer a tu pareja. Y bueno, ¿qué dicen de los grupos de Whatsapp? Muchas amistades se conservan simplemente porque siguen en un mismo grupo de Whatsapp. Incluso, hay amistades que puedes tener años sin verlas, pero la comunicación permanece gracias a este grupo. ¡Fantastic! ¡Fantastic! Hoy es nuestro día mundial y tenemos un diccionario edición especial donde nos habla de los personajes de un grupo de Whatsapp. Así que iniciamos con... ¡El intenso! ¡Ay, Dios mío! El intenso es aquella persona que escribe día y noche, da informes de todo. Es el primero en sentir un temblor, el primero en felicitar de cumpleaños. También suele ser el que pone la famosa frase, pero este grupo tiene mucho sin juntarse. Es especialista en escribir en horas de trabajo y muchos cuestionan cómo tiene tanto tiempo para escribir en el grupo. ¡Oh, Dios! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, mi amor, mi amor! ¿Y qué fue? ¡Apága ese celular! ¡Que, por Dios, son las 5 de la mañana! ¿Cómo es posible? ¡Ay, el celular este divierno! ¿Quién ha gustado los minutos ahora? ¡Ay, qué sé yo, Rick! ¡Ah, eso es meca en el grupo! ¡Tú sabes que ya siempre amanece intensa! Pero dile que nosotros no. Pon los minutos, sale ese grupo ya. Siguiendo con nuestro diccionario de personajes en WhatsApp, seguimos con... ¡Espiritual! Este personaje no falta en el grupo de WhatsApp. El espiritual o religioso es una persona que envía oraciones, cadenas e imágenes con mensajes positivos. Todos los días, bien temprano en la mañana. Saber vivir es lo mejor que podemos. Lo mejor. En el momento que estamos, vive tu día feliz. Empieza con el pie derecho y ya verás cómo todo te saldrá positivo en el día de hoy. Emoji de corazón. Emoji de ángel. Y ahora le doy send. Definitivamente en los grupos de WhatsApp te puedes encontrar con todo tipo de perfiles. Con el que chismea mucho. Y con el que no se entera de nada. Y con el que manda memes a cada rato. Y con el que no entiende ninguno de los memes. Con el manda mensajes con falta de ortografía. Y con el que las corrige. A mí siempre me corrigan. Definitivamente cada grupo de WhatsApp tiene su magia, sus historias y sus cuentos. En este día mundial te invitamos a contar los grupos de WhatsApp que tienes. Analizar en cuáles vale la pena estar y en cuál no. Oh, no. Pero. Está difícil. No es culpa de nosotros. Si uno se sale, le empiezan a decir algo. Bueno, eso fue todo por este día mundial. Si crees que se nos escapa algún personaje, escríbenos por las redes sociales para compartirlo. Y ahora ha llegado el momento real. El momento esperado. Hay gente que quiere ver a Gwen Stefani. Sí. Tienes ganas. El repertorio completo y hace una experiencia inolvidable. Este 13 de marzo, viernes 2020 para la I of Light. Guau. Tú participaste, subiste tu story en sintonía y ahora estás en la tómbola que está dando vuelta, vuelta, vuelta y se elija el ganador. Y el ganador es Christopher Sepp. ¡Chirn down, Christopher Sepp! Gracias por reportar sintonía. Christopher Sepp se hace ganador de dos boletas para ir a Isles of Light. Felicidades, Christopher. Te vamos a estar contactando a través de las redes sociales para entregarte esas taquillas si puedas ir tú con un acompañante. Y ahora agarren su llagua porque empezamos a bajar mañana de la montaña. Sí. Es jueves mañana. ¡No es tarde! Sí, la vamos a pasar súper bien como todos los días. Pero ustedes saben que el jueves es como especial. Mágico. Así que nada, señores, que pasen un excelente miércoles y que su vida y su día sea súper positivo. Y hablen mucho por WhatsApp. Por los grupos de WhatsApp. Sí, claro. Bye. Bye. Chao. Hit music.